Para nosotros es un orgullo que hayamos podido cerrar este 2022 con los acuerdos firmados, con este proceso andando y con la plena certeza de que el 2023 y ojalá el 2024 y ojalá el 2025 este programa sea un programa mucho más robusto, mucho más grande, mucho más ambicioso y de esta manera es que podemos decir que nuestros páramos y nuestros ecosistemas estratégicos son los canales de por siempre y de un pano. Pago por servicios ambientales, como lo dijimos en el evento, es la reivindicación del campesino, de quien habita el territorio, de quien ha cuidado históricamente y que le reconocemos mediante un incentivo económico ese trabajo que lleva por décadas. Entonces de una u otra manera ese es el deseo de este gobierno, del gobierno del alcalde Oscar Escobar, de reconocer ese esfuerzo, de decirles mire el agua es fundamental para Palmira, el agua es fundamental para la vida y en eso venimos trabajando con 26 predios. Las personas que estamos en el campo vemos con mucho aprecio y con mucho gusto el hecho de que al fin nos unamos la sociedad civil y las instituciones. Se trabaja directamente con los campesinos, con los agricultores de la zona rural alta de nuestro municipio y se le dice usted tiene una actividad productiva, X o Y, supongamos algunos de aquí tienen ganadería, listo, entonces tiene tantas hectáreas, entonces vamos a tener las vaquitas aquí a este lado y todo este lado de acá lo vamos a conservar. Y usted me va a garantizar que vamos a conservar ahí el medio ambiente para cuidar el agua que es lo más importante y lo más sagrado que puede tener una sociedad. Pues he sido beneficiaria de esto del PCA, este es un proyecto que ha beneficiado no solamente a mí sino a toda la región y a todos los que queremos seguir contribuyendo con la conservación de ese recurso tan valioso para nosotros. ¡Gracias!